Pues que lo sigan haciendo y para cualquier pregunta ustedes deben hacer, está el 60111 y los chavos están en cabina para contestar todas las preguntas que ustedes quieran hacer a este, el paso de ya de Macalentena. Muchachos, ¿cómo están? Muy bien, estamos bien. Contento de andar por acá. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Perdidos. No nos corten. A ver, hombre. Ya se descompuso. Ojo. Ahí está, ¿no? Sí. No. Sí. Ah, ok. Bueno, saludos. Bueno, pues, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, pues, ahí. A ver, bueno, aquí tenemos el colegio, no vamos a ir. Me pañaron a hacer batalla. Bueno, pues, aquí están los chavos del Grupo Revelación y queremos primeramente nombres y se ven que están cantando los muchachos. Bueno. José Peña, la guitarra. Julián Peña, la cordón y el rey. Julián Blanco, vocalista. Fernando Rivera, tecladista. Julián Blanco, la batería. Bueno, pues, muchachos, una de las preguntas que ahora sí siempre, a lo mejor en cualquier lugar se hacen, pero es importante más que nada para un grupo como ustedes que es la primera vez que están en nuestra región. ¿Cuántos años, cuánto tiempo tiene el Grupo Revelación de haberse iniciado? Tenemos aproximadamente cuatro años ya de estar juntos en esta organización. ¿Cuánto, cuánto material? Eh, estamos, a ver, sí. No me encanta, porque no la quiso, no la quiso. No quiere, no quiere esa cosa. ¿Qué pasaría? Ese me hace que andamos de malas. Bueno, ahora sí, este, ¿cuántos, cuántos discos tienen grabados? Eh, bueno, ahorita andamos en el tercer, en nuestra tercera grabación. Este, lo más reciente que tenemos ahorita, que ya se encuentra por aquí en la MSA. Este, y creo que han escuchado algo de, de, de lo más reciente. Bueno, pues, de hecho, aquí se está promoviendo, eh, lo que es, eh, lo más reciente que viene en cada momento, el bolero que ustedes han escuchado todos los días, sueño entre sueños, un tema que estábamos, teníamos de fondo hace un momento. Sobre todo vive, que es una mayoría que las de José María Napoleón, que las están viendo bastante. Y, déjenme decirles también que Lágrimas, la interpreta José María Napoleón, no sé si sea de él, pero, pero también es una, una interpretación muy bien, muy bien hecha de Grupo Revelación. ¿Tocas qué? La guitarra. ¿Y qué tal? Pues, ay, más o menos, ay, no, ahí le echamos ganas. Claro, claro. Ahí le echamos ganas. Oye, y ahora sí que dentro de la grupación, ¿quién es el, el, ahora sí el del relajo, el del, pues ese que no te deja dormir y que va a platicar, no sé, qué bueno, o sea. El gordito, el que mueve las luces, ¿sabes? Lo encargamos aquí, lo vamos a dejar aquí en Pánaco. Oye, platícanos algo acerca de, de, de lo que es venir, por ejemplo, un grupo como este, venir del otro lado. Del otro lado. Somos del otro lado. ¿Dónde voy a relajar, a ver? ¿Dónde está? No sé cuál es, bueno. Venir allá del otro lado, siendo, pues, a qué hora salieron, o cómo está la onda. Bueno, pues, nosotros siempre procuramos, este, agarrar, agarrar. Tiempo. Nos venimos desde ayer ya, como a las 9, 10 de la noche, más o menos, para, o llegar a tiempo, y en caso de que haya algún contratiempo, y llegarle a tiempo para esta entrevista que teníamos, también, no sé. Está bueno, el control nos aventó, o a tiempo, porque con tiempo y más tiempo, y agarrar a tiempo. Pues, ese tiene mucho tiempo. Yo creo que sí, tiene mucho, mucho, mucho tiempo. Y el grupo tiene tiempo. Oye, pues, a ver, ahora platícanos algo tú de acá, ¿qué tal, las chamaconas? No, todo muy bien, pues, muchacha muy preciosa, muy bonita. Bueno, gente, que déjame recomendarles que aquí, en lo que es la zona donde van a estar trabajando, está tremenda la cosa, mucho, mucho, muy guapas. Y sobre todo, muy querendonas, y sobre todo, que vayan, las vamos a querer a todas. Ya, bien, bien preparados. Bien preparados, bien listos para bailar y todo. Vamos a salir casados. Sí, 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 sí. ¿Tocas? Yo soy vocalista del grupo Revelación. ¿Y qué tal? Bueno, casi por hablar siempre las chavas van sobre el vocalista y... No, me sacan la vuelta. No, claro, saludar a los autógrafos y fotografías y toda la cosa, como siempre. A ver, las presentaciones de... Más adelante, vamos a hablar de un futuro, de... O, ¿qué planes hay con el grupo Revelación? Pues, si Dios quiere, para el año que entra, está el cuarto LP. Mediado de año tenemos el cuarto LP. ¿Y las presentaciones por allá, por aquella zona de allá del norte? En Chicago. En Chicago, en Atlanta. En Atlanta. En Austin. En Tennessee y en Austin. El 28 de diciembre estaremos por Austin. En Austin. En Austin. En Austin, en Austin. En Austin, por allá estuvimos en Austin. Hace algo, hace algo, de lo que viene pasado, por allá estuvimos y... Y nos platicaba Vicente mucho acerca del grupo de seres y... Y, pues, ahora, que si eso... Pero vino con planes nada más de ver si se podía traer a... Grupo Revelación y... Y se hizo, aquí está. O sea, nosotros lo habíamos prometido hace tiempo a toda la gente, a todos los radioescuchas. Y, pues, a nosotros nos da mucho gusto de estar cumpliendo más que nada con toda la gente, con todo el auditorio que... Pues, en determinado momento, muchas veces, uno promete algunas cosas y no van, no llegan, no sé, por una u otra razón. Pero, eh, MSA está cumpliendo, aquí está el Grupo Revelación. En los lugares donde se va a presentar, pues, toda la gente debe estar muy pendiente. De, pues, de lo que es la actuación, la presentación del Grupo Revelación. Yo quisiera que me sugirieras un tema, compadre, usted no lo ha platicado yo con usted. Un tema de Revelación. Vamos a ir a un tema para después seguir platicando. Bueno, pues, si nos vamos con el, que el nuevo, el otro, con la de Vivi, la de Vivi es la que nos está ayudando a pasar. Oye, ¿por qué, por qué presiones te gustas a lo de ella? Sinceramente, por el mensaje que tiene. Es una, es muy bonito el mensaje que tiene. Esa canción, si recuerdas, pero ganó, el Lottie en Meca, ahí. Este, y, sinceramente, por eso la escogimos. Es muy, muy bonito el mensaje. Oye, pues, tremendo. Bueno, vamos a oír esto de José María Napoleón en la interpretación del Grupo Revelación de Magdal. Nos da muchísimo gusto de que estén con nosotros aquí en Camila. Y esto es Vive, 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 que lo tengo ya, vamos a ver. Vamos a oír esto. Oye, no, 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 Órale, compadre, ay, órale, no hay que prenderlo, ¿ah? Bueno, pues seguimos fotorreando aquí con los chavos del Grupo Revelación, ahí está, ahí están las borras. Oiga la multitud aquí en cabina. Armados, armados, armados. A ver, viene ahí, bueno. Bueno, bueno. Para Lola. Para Lola. Beatriz. Para Lola. Ajá. A ver. Ajá. Sí. A ver, échame las parejas. Y están parejas, oíganme. Y están parejas. A ver, ahora sí, a ver. Ajá. ¿Quién está enamorado de mí? ¿Qué tal está, hombre? Digo, ¿qué tal está? ¿Cómo se llama? Ay, Dios. Bueno, luego, 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 la población. Ah, bueno, no, porque no lo digan, porque es la pura quemazón. La pura quemazón, muchachona. ¿Cómo no? ¿Cómo no, cualquiera ahí? ¿Cómo no? Ándele, pues. Se le digo, ya va dedicada para ahí. Un besote, mío. Ándele. Bueno, y otro para ti, para que no te sientas. Ay, vámonos. Bye, bye. Vámonos, ahí está. Mira, nos manos, nos vamos a sentir la cosa. Bueno, sigan, platicando, duro por revelación. Mmm, ya no me querías comentar, tú, de que eres soltero o algo así, no me decís. Están buscando con quién casarnos acá. Están buscando con quién casarse. Este, podría ser que, bueno, no. Me imagino yo que en este momento van a estar llamando a las muchachas, porque hoy están tremendisísimas. Ay, qué lindo. Oye, este, también queremos decir que, si es posible, ahorita vamos a... Despachate con la cuchara grande. Bueno, ya que cerró este micrófono, ¿verdad? Vamos a lograrlo, para que me quiten de aquí. Este, vamos a regalarnos cuantos pósters o unos cuantos cassettes del Grupo Revelación para dejar aquí el recuerdo. Y también, este, a dejar los cassettes para las personas que vayan a ir allá al baile este fin de semana con nosotros. Bueno, vamos a decir una cosa. A la primera persona que nos llame ahorita en este momento, pero ya que vaya corriendo al teléfono y nos diga... ¿Dónde? Una de las fechas de las presentaciones del Grupo Revelación le vamos a regalar un cassette. Ellas deben de saber, bueno. Inmediatamente, me imagino, ahorita están peleándose por marcar el teléfono. Y dónde se va a presentar el grupo Revelación de Volada. Marquen 601, ahí está. Y vamos a ver qué onda. Bueno. Ajá. Exactamente, y no sé si de casualidad, usted no sabe dónde se presenta el domingo. Ay, no te cuerdes, hombre. ¿Cómo te llamas, corazón? A ver, no, bueno, nomás dime cómo te llamas. Esperanza. Esperanza, ¿esperanza qué? Esperanza. Esperanza de la Cruz. Bueno, pues acabas de ganar un cassette del Grupo Revelación. Bueno, ahorita, ok, espérame tantito, ¿sí? Ahorita, ahorita me llamas otra vez, córrele, pues. Bueno, ahí está. Otro saludo más, y otro cassette más. Tenemos otro cassette para todas las chavos que... Ahora, a ver si les quedó el nombre de algunos de los muchachos de Revelación. Va a estar un poco de idea. Del más feo. A ver, el nombre del más feo. Si no, a ver, póngale el nombre al más feo. De Volada, marca 6011. Inmediatamente le vamos a regalar un cassette. Y otra. Que me digan el nombre de alguna canción. De Grupo Revelación. Y con mucho gusto también le vamos a regalar otro cassette. ¿Cómo la ves? Claro que ya es. Bueno, pues ahí está, rapidito. Ahí está, acaban de... Se acaba de... Se lo olvidó. Se lo olvidó. Oye, pues a ver, inmediatamente a la gente que está marcando el 6011. Le vamos a complacer inmediatamente con los temas de Revelación. Y le vamos a regalar un cassette. ¿Planes para el futuro? Oye, pues ahorita apenas acabamos de entrar en la compañía de Monterrey de grabación y empezamos a hacer publicidad para México. Este, el study de trabajo era más de Estados Unidos. Pero ahora, como decían unos amigos por ahí, a ganar muchos pesos. Muchos pesos. Pero muchos, de muchos. Pero era así, yo ahora tendría que llevar un morales. Oye, este, ¿es la primera vez que vienen para acá, para el Estado de Veracruz? Sí, es la primera vez, este... Pues más que nada, es la primera vez que entramos para el interior de... Aquí cruzamos la frontera de México. O sea, no, entre nosotros en la frontera ya hemos andado, pero para acá. A ver, yo quiero que me digas el nombre. A ver, venga. Adrián, señor Adrián. Oye, ¿qué lengua de esa mujer yo no, hombre? Sí, es que es un pueblo más feo que trajeron. Ya lo conoces porque dijimos que el que supiera el nombre es el más feo y tú dijiste luego, luego, Adrián. ¿Y ya lo conoces tú? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y ese es el más feo? La más cara de... Yo, desde la cara de... ¿Cómo te llamas, mija? Irma. ¿Irma qué? Irma Ramírez. Bueno, pues se pasa. A ver, ¿me echan? Ajá. De parte de... ¿De parte de quién? De una otra fiesta que se llama Irma. ¿Por qué, hombre? Ay. Muchas gracias, muy amable. ¿La concha de relación de... ¿La de Irma Ramírez? ¿La concha? No. Ahora le dictamos con esa. No, no, no. Vale, pues bueno, pues estamos ahí. Cuidado con la ley también se la vamos a dedicar. Bueno, a ver, una pregunta que quieran hacerle al público para regalar otro casete. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué será bueno? ¿De qué color es? ¿Qué es el color favorito? Grupo Revelación. Ah, bueno, a ver, a ver. Vamos a ver. Una opinión ahí de la gente. A ver. Ahí está. Ya está marcando otra vez. El color favorito es Grupo Revelación. ¿Cuál crees tú que sea? A ver. Ya marcas. Mantenino y les vamos a dar hasta un compacto. Ya está la calabaza. Bueno, pues órale. Un compacto. Más o menos, digan. Pueden ustedes sugerir. ¿El color verde? No. ¿El color azul? Tampoco. Bueno, depende. Dígan. Aquí tenemos ya notando el color que ellos es el favorito. Es más, si vieron el autobús. Y que están en el autobús. Ignorando, ignorando. Aunque siempre llegan. No, 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 no. Bien, llegan. Rojo, rojo, rojo. De El Higo, Veracruz. Si hay una persona que nos llame de El Higo, Veracruz. No más con que nos llame. Y le vamos a hacer entrega de un cassette. De Grupo Revelación. Y por allá a ver. Osulama, Veracruz. ¿Qué onda con la gente de Osulama? También quiere marcar. Es el 91-126-601-11 en Pánuco, Veracruz. Y le vamos a regalar un cassette. ¿Cómo le va a llegar? No sé. Pero se lo vamos a hacer llegar. Además, vamos a dejarlo hasta la puerta de su casa. Órale, pues. ¿Qué otra cosa, vamos? ¿Cómo se imaginan que es el guitarrista? ¿Cómo se imaginan que es el guitarrista? ¿Cómo es? ¿Alto, caparrito, gordo? Anda, fiesta. A ver, ¿cómo se imaginan que es el vocalista del Grupo Revelación? Le vamos a arreglar un cassette. Descríbalo con usted. Porque ellos estaban oyendo hablar. A ver, manden un saludo a toda la gente de Tampico, Tamaulico. Saludos a Tampico. ¿Ya oyeron? ¿Ya oyeron? ¿Ya oyeron? No, 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 no. ¿Ya oyeron el gozarronón del hombre? Y a más o menos, a ver, descríbalo. Inmediatamente le vamos a regalar otro cassette. Están echando la casa por la ventana. Una pequeña pista. ¿Usted ha vestido? Esa finifalda. No vamos a pedir que nos den el sexo, nada más. O sea, que nos lo descríbalo, nada más. Hasta ahí nada más es todo lo que vamos a hacer. Ahí está. Vamos a ver quién llama. Vamos a ver, bueno. A usted me habla de Zulama, Veracruz. ¿Cómo se llama usted? Yadira Lisset. ¿Cómo se llama usted que sea vocalista? Bien guapo. Así como habló, bien guapo le parece. A ver, le mande un saludo al vocalista. Acá está. Saludos. Hola, ¿cómo estás? ¿Nenorra? ¿Nenorra? ¿Cómo estás, nenorra? ¿Cómo estás, nenorra? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Yadira Lisset. Maldonado Ortiz. ¿Cómo es? ¿Puedo poder poner algo de verdad que... Domingo 17 de la Sombra Cruz, directa cuenta de Macal, Edeja? Sí, de Macal, Edeja, 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 Edeja. Además, ya va a ver qué. Y va a quedar malo de cera. Entrada general de pesos más decisivo. Recuerdo, 207 de la Occión, revelación, 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 revelación. ¡Revelación! 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 De los chavos, ¿qué onda? ¿Luego qué, de quién vamos a hablar? ¡Eh! De lo que quieran. ¿Que hablen para prevensar algo? ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos elementos? ¡Ah! Pues a ver. Vamos a ver cuantos elementos forma el grupo revelación. ¿Qué es la revelación? Somos seis... Seis elementos. ¿Entre qué años y qué años más o menos? ¿Qué es de... de ocho para abajo? De veinticuos para abajo. ¿Hasta llegar al suelo? Somos un niño de año y medio. ¿Y él qué hace? ¿Y ahora? Oye, a ver, un pastel más por ahí para que lo digan las chavas que... Vamos a ver una... Una preguntota. ¿Sí tenemos que hacer? Sí. ¿Tenemos una caja? Pues, no la tenemos ahí. A ver dónde la pescamos. A ver, queremos una pregunta muy especial para toda la gente. Precisamente, le voy a regalar un cassette a la primera persona que me llame de Lockstone y otro cassette para la gente que me llame de Molino Veracruz, donde van a presentar los muchachos. Y nada más. Porque me digan, no, yo hablo de Molino, mi nombre y inmediatamente rastreamos la llamada para saber si está llamando ella. Y sobre, le damos el cassette. Ahí está. Para la gente que nos llame... Primera persona que nos llame de Lockstone y otra gente que nos llame de Molino Veracruz, le vamos a regalar un cassette de Grupo Revelación. Y después de la guía, ¿qué planes hay aquí en la región? ¿Se van o se quiera la promoción o cómo está la cosa? Pues, tenemos una presentación promocional en Monterrey como por aquello que es el miércoles en Marcos Corea. Tenemos una... o sea, una entrevista en la radio también, una presentación de promoción. Y yo después... A ver si nos dejan pasar para atrás. A ver si nos dejan pasar para allá. No, pero yo estoy seguro que sí, oye. Ya no somos ni de aquí ni de aquí ni de aquí ni de allá. No somos ni de aquí ni de allá. No somos ni de aquí ni de allá. Bueno, pues muchachos, estamos en MCA. Nos da muchísimo gusto que hayan estado con nosotros. Me despachense con las muchas grandes y que tengan que decidir para despedirse. Y me decían que son seis hijos del grupo. Sí. Y aquí nomás hay cinco. No es el otro. El otro está dormido. ¿Sabes? Siempre. Nunca falta el manejo. Nunca falta alguien así. El uno que se quede dormido. El que le hacía guardia a la chofer a la noche. Tenía mucho miedo de que fuera a quedarse pegado por ahí. Está muy agosto a la calle. Sí, sí, sí. Definitivamente son diferentes las carreteras. El autobús se nos hacía muy ancho para la calle. Sí, sí, sí. Queríamos que se vayan a alimentar más ancha a la calle por llegar. Bueno, le vamos por planteca para la próxima. Le vamos a mandar a fragmentar desde allá hasta donde vaya la calle. Vamos. O hacemos más plato el autobús, ¿no? Se la vamos a hacer más ancha. Claro. Yo creo que esto ya le pasó. Bueno, pues ahí estamos. Ahora sí. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, muchachos. Quisiera que cada uno se despierren aquí. Pero finalmente quisiera uno hacer una invitación para toda la gente. La invitación para mañana. A ver. En el Molino, ¿verdad? Pues esperamos a toda la gente ahí. Vamos a tener este... Pues también vamos a regalar unos cuantos cafés ahí con partes entre la gente asistente. Y pues, nomás para invitarlos que allá nos vemos. Y veremos un muy buen show hoy el domingo en Noxton. ¿En Noxton? ¿En Noxton? ¿En Noxton? ¿En Noxton? ¿En Noxton? No, en Noxton. No, en Noxton. No, en Noxton. No le vayan a fallar. ¿En Noxton? Este, no. Y nomás para invitarlos y ahí nos vemos este fin de semana. Pueden ir a los dos. Con nosotros no hay problema. Vale, bueno. ¿Le saluda quién? Bien. Le saluda José Peña, el guitarrista del Grupo Revelación. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ahora yo soy Adrián, vocalista del Grupo Revelación, para invitarlos a todos ustedes para que asistan a este baile que se va a poner muy bonito. Queremos verlos bailar y queremos bailar con ustedes. Y ahí los vemos. ¿Qué más dijo por ahí? ¿Quién digo yo? Adrián Peña, el coordinista del Grupo Revelación, invitándolos para que no dejen de asistir. Se va a poner bien bonito, quiero que sepan. La primera vez que andamos por acá, ojalá y se diviertan. ¿De este qué? ¿De este qué? ¿De este qué? Estaba yo oyendo, me llamó mucho la atención, el sonido del bajo, o sea, en el bass. Está bien, independientemente que tiene muy buen sonido, la batería que trae. Muy bien ejecutado, sobre todo, o sea, donde estaba yo viendo algunas, oyendo algunas bolillas seguidas, la revelación bien macizo, bien asentuado, lo que es el bass. Ya tienes años tocando abajo. Soy el, se puede decir, el mal viejo del grupo. En el mismo grupo ya tengo seis años de estar tocando, el grupo tiene cuatro, que somos los mismos tocando. Seis años tengo yo de que estén. Bueno, seis añotes. Bueno, hay un cotorro, se asustó, se asustó. Era el mundo. No, de verdad, doctor. Estaba yo comentando unos colegas por ahí del grupo donde yo también trabajo, que se escucha muy bien el bass. O sea, independientemente de esos trabajos de todos, pero, lo que pasa es que, que, yo creo que batería, bajo, son alma, en una agrupación, y cuando batería y bajo va, eh, bombs juntos, o sea, va bien coordinado, pues es un sonido diferente, y eso es lo que sucede con el grupo. Una, una de las cosas que siempre tratamos de seguir, sobre todo el bajo de la batería, lo que siempre se dice, lo básico, lo sencillo, lo más bonito. Claro, ya es lo que estamos tratando de seguir. En unas que otras sesiones, si, metemos un poco de arreglo, un poco más sencillo. Estamos de greña. La mayoría, siempre tratamos de que lo que es el bass, lo que es el bass, y la batería vayan bien cercadas. No, pues es todo. Julián Peña. Julián Peña, me dicen loco. Julián Peña, por allá, chiquillas, porque yo sé. ¿Quieres gustar? Ya lo hemos hecho. ¿Quieres? ¿Quieres? Yo le digo que es como altos de revelación, invitándoles nuevamente al baile en aquzón y el bolino, mañana, en el bolino. ¿Quieres esto después del contesto? Sí, después de la acción, sí claro. Que nos acompañe, y muchas gracias por estarnos apoyando aquí, en XMCA. ¿Cuántos años en revelación? Yo les dejo, aproximando el día, a los cuatro. ¿Cuatro, ¿cuatro en revelación? Sí, bueno, de los somos tres, yo, o sea, Julián, José y Mario, y luego yo. Y luego ya entró después mi hermano y el tecladista, Orlando. Estoy completamente seguro que se van a ir maravillados de la gente donde van a presentarse, definitivamente van a ver que se van a gustar y van a volver. Y ya saben que aquí está su casa, las fuerzas de esta radiovisora para todo el evento que ustedes quieran cubrir para esta región. Un saludo nuevamente. Bueno, aquí tenemos nada, por lo menos, ¿eh? Por lo menos. Por lo menos, lo esperamos mañana que se diviertan. No, ¿le compadre? Por allá en Ox... 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 y el domingo en el Molino. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Perdón, el... mañana, sábado en el Molino, el domingo en Ox... Vale, pues. Lo esperamos. ¿Tú qué tocas? Tecladista. Tecladista. Soy nuevo. Oye, no hay nuevo, ¿eh? No, pues no hay nuevo, no hay nuevo. No hay nuevo. Ya tienen sus niñitas corridas. Claro, pues por allá los esperamos. Bueno, gracias. ¿Qué nos falta por ahí? ¿Tú? ¿Tú? Pues yo, pero ya los aludeé. Pero bueno, cuando nos encontrame. O sea, tú. ¿Cuál ya tengo la cocina grande? Bueno, bueno, ahí los esperamos entonces en el baile y que se diviertan. Le queremos hablar con ustedes. Y a ver qué onda, qué pasa por allá. Es un show que traemos. Claro. Y le voy a decir, a ver, coméntame algo sobre esto. O sea, porque a veces muchos de nosotros, grupos, llegamos y nomás nos plantamos a tocar y pasan y todo. Pero a veces hay novedades que a la gente le gustan mucho. Por ejemplo, en este caso, Revelación. Aparte, independientemente de tocar y tocar muy bien. ¿Qué le proyecta a la gente? Pues, este, lo que sí hacemos, necesitamos, ¿verdad? La entrada y, este, hacemos que bailen todos. Y no nomás eso, sino también bailamos nosotros. Ahí nos hacemos ganas arriba. Entonces, encantilamos con los ojos y todo. Bueno, pues muy bien, porque a veces eso es muy importante para la gente que está allá al frente bailando. Ya está, si uno le proyecta, ah, toda la cara de guadón o así, la cara de del lado. Sí, 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 a veces los padres le hay que aguantárselas, el dueño y todas las cosas. ¿Alguna otra cosita que sea para agregar ya para despeñar a los muchachos? Que no falle. No, pues que ya los esperamos. No, no falle. En el Molino. En el Molino, ahí estaremos. Queremos conocer a gente hoy, porque aquí estamos bien contentos, ¿eh? En palo. Órale, pues ahí estamos. Y ahí está el saludo a parte de MSA también para todos ustedes. Y ya saben, está en su casa cuando ustedes gustan venir. Estamos en el 1090 del cuadrante, el pinto dedo desde cualquier lugar. Son 5.000 guardias de potencia, la diada XM está en el 1090, el currante, la emisora de la Huarteca. Grupo de revelación estuvo con nosotros desde aquí en cabina de transmisiones. Y nos da muchísimo gusto saludarlos. Y nos vamos a despedir con un tema de Grupo Revelación. Lo que estamos promoviendo más, que se llama Cada Momento. La 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 Gracias.